¡Suscríbete al canal! Los participantes y los invitados a esta feria a probar nuestro producto aceite de oliva 100% natural, 100% puro, utilizamos la primera prensada en frío que es una técnica de prensado ancestral, artesanal, no aplicamos calor en el proceso de prensado aprovechando al 100% todas las propiedades del olivo. Así es. ¿Ya cuánto tiempo tienes con Olivo de Oro? Bueno, con Olivo de Oro tenemos más de 10 años trabajando la marca, tenemos clientes que nos compran siempre, hacemos deliveries, dejamos en las casas, trabajamos con hoteles, con restaurantes, siempre manteniendo la calidad del producto para todos ustedes. Así es. ¿Cómo decidiste estar aquí en Invita Perú? Bueno, decidimos participar en esta feria tan importante, la cantidad de gente que viene y el lugar donde está ubicado aquí en el Parque de la Exposición, realmente muy bonito, ¿no? Muy buena la organización y quería invitar a todos tus, a todas las personas que vengan porque estamos hasta el día domingo, como pueden ver tenemos shows en vivo, tenemos todo el tema de la gastronomía, así que estamos hasta las 10 de la noche, desde las 11 de la mañana. Así es. Pero el público quiere conocer más de tus productos, de repente las diferencias, cuánto tiempo tarda, todo lo que sea relacionado a Olivo de Oro. Bueno, por supuesto, tenemos la línea básicamente, lo que es aceitunas y aceite, es el rubro que manejamos y queremos aprovechar para darles la promoción de 25 soles, un litro, aceite de oliva extra virgen, 100% natural. Tenemos todo lo que son aceitunas verdes, aceitunas moradas, rellenas con rocoto, con pimiento, con castañas, con pepa sin pepa, tenemos la variedad de aceite, ya sea virgen, si quisieran las señoras que nos están viendo cocinar de repente, hacer una preparación, tenemos el producto virgen y bueno, el extra virgen para todo lo que son platos fríos. No buena la aclaración, porque una vez se puede decir, ok, aceite de oliva, ¿con qué lo mezclo? ¿con qué lo preparo? ¿qué plato podría ser? Por supuesto que sí, este, bueno, desde ensalada, el extra virgen es un aceite bajo en acidez, estamos manejando 0.28 de acidez con este lote. Bueno, lo pueden comer todos los que son preparaciones frías, ensaladas, legumbres, sopas, pastas, inclusive como medicina, ¿no? Ahora que tanto la medicina natural, los productos naturales, la gente se está cuidando un poco, alto contenido en omega 3, omega 6, Realmente es una maravilla este producto y al alcance de todos. Sobre todo natural. ¿Algo más que desees acotar? Bueno, quería invitarlos aquí para que vean la marca, nos conozcan, tenemos degustaciones, pueden probar toda la línea de nuestros productos, les vamos a dar grandes precios y bueno, hacemos todo lo que es reparto también a domicilio, así que anímense, vengan aquí a la feria. Así es, ¿tus números o tus redes sociales en caso después de días de feria puedan conectarse contigo? Por supuesto que sí, estamos con Olivo de Oro, nuestra página de Facebook, tenemos beneficios, videos del fondo, tenemos videos de la planta, los procesos, todo lo que son beneficios, y me pueden comunicar conmigo al 986-602-342 y gustosamente los atendemos, ¿no? Este... todo el año. Muchas gracias por tu tiempo, Mauricio. Gracias, Karen. Ya saben, amigos de Primero en Perú TV, con nosotros será hasta la próxima. Chau, chau. Bien. Chau, chau. ¡Gracias!